La torre debe de llevar a la guarida de Malephor. Me estropea hasta el momento. La torre del maestro, del gran villano Malephor. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy, ¿no? En el altitud de unión, de hecho. Me están dando una buena paliza, ¿no? Si, perdóname. Me voy a meterle la furia, pero como que... No. No, no, no. Buenas una vez, muchachos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, eso una vez. No, no, no. bueno dispara un poquito, creo bueno, en serio hay muchas cosas que juntar aquí tenemos el primer ítem que juntar tenemos dos rojos, uno verde, dos elite y 18 cristales azules detrás de esta puerta hay un cristal un cristal de vida, un rojo y cuatro cristales azules así que tenemos que juntar el resto antes de pasar tenemos uno y uno y catorce acá el objetivo en el nivel realmente es esto a torcia encendía una noche me quedé sin maná que triste de mi parte, ¿no? que no soy un maná cuando tengo que juntarlo tenemos otra de esta y unas cuantas, bueno 18 son y dos elite, nunca antes visto supongo que era el capítulo anterior o al inicio de este no sé cuándo habré mostrado que consiguió los elites del primero y segundo nivel así que simplemente nos quedan esos dos elite para completar todo ¿no? vamos a 6 de 8 en cuanto a alientos no sé, espiro si puede mejorar algo más no, 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 elemento, elemento no sé por qué si me pongo un movimiento todos están a tope la tierra o el rayo vamos a poner los puntos de espiro porque tengo ganas de meterlo en el rayo y ya para dejar algunos cuantos puntos incluidos, ¿no? 51.000 y pico, vamos a ver bueno, con 12.000 ya andamos y cinder ah, cinder está nomás de subir esto o sea, ya lo sube de hecho perfecto, está a tope cinder al máximo lo cierto, hay una modificación de cinder que mire antes de entrar que si completas este aliento máximo te da una modificación de galería de cinder vamos a intentarlo bueno, de hecho lo voy a conseguir porque en el último formé haré experiencias por ahí, ¿no? pero bueno vamos a intentarlo a solo mientras grabamos, ¿no? porque hay unos cuantos enemigos y bastante experiencia por juntar para allá hay algo no sé si para abajo, para arriba para abajo los locos que disparan como unos campeones no, tiene cero acá vosotros lo que me vas a dañar hay que matar bien, si te tiras para el costado, ¿no? en vez de agarrarlo él tiene que arruinar mucho, vamos adiós, da una buena cantidad de experiencia esto no, no te voy gracias es que hay cositas por todos lados, esto es como una isla flotante con varias partecitas hay que probar bastante bien, no perderse y de esa manera vamos a juntar básicamente ¿por acá aparece el tic? creo, ¿por acá aparece el tic? todavía no va a aparecer pero esta es la zona en la cual aparece el tic no, parece que no no estoy seguro, pero en una zona parece esta seguro parece que lo jugué me costó encontrar a la ley 4-8, perfecto ahora tenemos otro de estos de experiencia a ver, 7-1-7-8 ¿cuánto debe estar? 25 de experiencia acá aparece el tic cuando aparece todavía no aparece un problema un problema amigo Tienes que verlo más, ¿verdad? Seguidme. Sí. Porque me tiré con Cinder y no, no quería tirarme. Vamos a devolver esta zona. Recuerdenla porque parece que acá, seguramente acá, aparece el Lid. Y el Lid aparece cuando activamos todas las antorchas. Bueno, este es un gráfico, pero bueno, no puede sonar. Bueno, ahora vamos para arriba. Está bueno este escenario, ¿no? Muy libre en el aire, aprovecho bastante la capacidad de volar de los protagonistas. Bien, enemigos complicados. 5 o 8, bien. Bien, me acabo de tirar sin querer. Así se hace, así se despiró. Creo que voy primero por arriba y luego por abajo porque es más fácil bajar que se hubiera acá. Se me faltan todos los cristales de los buenos. Me lo bebideis. Sube. Me sirvo que no había estos. Parecieron a segundo nivel y en el abierto de la ciudad de Casador. Pero luego me sirvo mucho más. Pero no hay peores, así que estamos muy bien que esto. Perfecto. Buena suena a E, chico. Bien. ¿Pero que estamos acá? No sé. Podría que apareciar algo de que le pegamos a eso, pero no. ¡Ajá! Algo voy a cambiar. Me acuerdo, me acuerdo que algo, algo cae bien. Vamos a encontrar otros cristales mágicos verde de cinder. Dos cristales mágicos verde de cinder. Vamos a tope con uno verde. Cinder no quiere venir. Perfecto. No nos falta encontrar todos los cristales rojos, ¿no? Cinder, subí, 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 subí. No hay problema. No hay problema. Para arriba estoy subiendo contra los diferentes muros que te van como elevando. Y, a ver, subí, subí, subí. No, ¿para qué? Vale. Sería a poder subir de ahí. 6 de 8, perfecto, nos faltan 2. Sé contar, sé contar. Quería romper un par de cosas que había arriba, pero a darse el paso. Estoy dando muchas vueltas acá en lo tondo y... Vamos, respiro para arriba. Sé que subís acá porque tenés que llegar sí o sí a... Acá. A ver, sé que subís, amigos. ¡Sé que subís! Gracias. Debí empezar por arriba. Definitivamente debí empezar por arriba y luego por abajo. ¡Genial, espiro! ¡Qué increíble! ¡Ese sonido! También me recuerdo hacer unos anillos. Dije que muchas cosas me recuerdo hacer unos anillos. Pero eso me recuerda un poco cuando Frodo se ponía al anillo. Y escuchábamos los sonidos como de Sauron. Ese así como... ruido así raro. Me recuerda mucho eso. Como veis que este juego también está bastante inspirado en muchas cosas de acción de anillo, ¿no? Ahí tenemos... La mejor vida en esta zona. Como veis que la otra mejor vida está dentro de esas puertas, pero es un punto de retorno a esas puertas. Así que hay que saber cuantas cosas que un dar antes de que usarlas. Respiro. ¿Qué hago para que subas? Rodeando. Gracias. Gracias. Perfecto. Mejoras de vida. Muy bien. Vamos bien. ¡El soproco lo voy a guardar para luego! ¡Ah esto! ¡Me estaba asustando! Me ha sido mi hermana. del escuque estos facilitos son esos creo que el premio anterior era mucho mejor para formiar experiencia y tal este es como enemigo más débil parece y no sé si hay mucha experiencia podría fijarme cuánto ganar 13.230 pero debía empezar con uno desde el inicio fue una de las experiencias poco a poco pero dio 300 creo normalmente dan los grandotes que tienen como la ansia y el escudo y eso dan 1000 los más grandes los los... 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 los grandotes lo... pero lo más... la granana te escuro que hayan más dos más azules y eso no lo tenemos ¿Cuántos son estos? A ver, trece quinientos, cuando suba. Bicho, no volés. Me parece que yo no volví. Voy a tocar un torch encendido, pero faltan un par de cristales azules. Me parece que faltan par de cristales azules. Ahí está. Está dando una paliza entre los dos. Uff, ya está cayendo una paliza, pero es muy buena. A ver, ¿cuánto prensa da? Tenemos trece quinientos. Y como unos mil quinientos dan. Me parece. Ahí tenemos al Elite de esta parte. Acá ya estuvimos, ¿verdad? Sí, estuvimos acá y no me di cuenta que había un cristal ahí. Es mal de mi parte. Es mal de mi parte. Pero en general tenemos dos cristales, porque dije que había catorce acá. Tenemos doce. Y ya hay otro que me minoró bien, de hecho. No caiga ese piroso. Ahí está. Perfecto. Vamos a buscar el Elite que está por ahí abajo. Voy a poner la armadura de los super. Para que no necesitan, no voy a usar del... No voy a usar... La furia. Voy a usar suplemento de aliento. Y para asegurarnos, si está todo en esta zona, si tenemos catorce, dieciocho, bien. Uno de dos, bien. Y vamos a tener uno de dos. Me gusta el Elite. No sé por qué junte vida. Bueno, vamos. Era acá. Ahí está. Hola, señor Elite. Yo iré delante. Sí. Adelante, pero está bien arriba, escondido. Sin dos. Ahí está el Elite. Que paliza que nos metimos con Spiron. No. 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 Debo la experiencia máxima con él. Con Cinder. Así que le toca turno hacer Spiro, Spiro y Spiro. Ahora sí. Me parecía que iba a llegar este momento. Está a tope, a ver, está a tope, a tope, no. Bueno, también está a tope. Vamos a ponerle un poco para darle. Nos faltan 30.000 con Spiro. Y bueno, Cinder está a tope. Como decía ahí debajo del nombre, no sé si lo vieron, decía Máximo. Que significa que tenemos furia a tope, o sea, maná a tope. Con cuanto al aliento. Espectacular. Si mantenemos peso a R2, es una ponzoña letal. Perfecto. Vea 100 desbloqueada en el menú de comunicaciones. Claro que sí. Bien, sí, le falta a tu galería. Y hay otra cosa que se desbloquea al tener al 100% del fuego. También la vamos a desbloquear, por supuesto. De hecho, nos falta bastante poquito para desbloquear. Bien. De hecho, quería ir a juntar otro maná. De hecho, el maná que está acá. ¿Qué es ese sonido de jefe élite cuando no hay más? Bien. Me gusta como se tira en el pica así. Si me tienen pulsado X, lo hace. Yo lo escurí hace dos niveles, creo. Dos niveles. Unión del destructor. De pegarle al destructor. Ahí la descubrí porque me lo dijeron. No es que la descubrí. Me lo dijeron. Vamos a cargarle estos al máximo. Y voy a seguir con estas armaduras, sí. Porque dentro de poco vamos a encontrar una elite y... Bueno, estamos yendo muy bien. Vamos a pasar a la siguiente zona. O eso quería decir... Si es que sube Spiro, ¿no? Acá hay maná también, por supuesto. ¡Vámonos! Bueno, vamos a cambiar lenta también, por cierto. Acá volvemos... Bueno, de reír al... Maná, lo que sea. Digamos de todo. Un poquito de cada cosa. Y se cierra la... La puertita. De todas formas, si te dejaste algo, no es muy difícil encontrarlo. O ponerse a buscarlo porque... El... Mabo es bastante abierto. Puede ir a cualquier dirección en cualquier momento, así que... Si te dejaste con la primera parte, volvés a entrar y... Lo puedes ir a buscar al derecho. Aquí están los nidos de monstruos. Estos... 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 Que pegan fuerte, eh. Ah, no está al gran doce, ¿eh? Está el gran doce. Uuuuuhhhh. rompete eso no tiene como cosas que nos que nos frenan, no, que nos mantienen unidos y nos frenan vamos a romperlo todo no tiene furia y no tiene vida tampoco agarrate el bug no giro, no te agarra nada bien, mi problema que están de solitaria de vida y mona porque me estaban destrozando al pobre Spiro perfecto, uno menos me encanta que se pongan así en fila para que le pegue lo que me encanta es que haya venido el monstruo grandote cuando no tengo manajas eso sí que no me encanta, oh dios, duele que progreso no está mal, pero tampoco la locura creo que nos mando a volar un poco un pelino tiro de hecho deja que yo lo haga Si, dejad que Spirit recogiera el vid. Bien, mana. De seguida se van a aparecer el lead. De hecho, esta no es la zona del lead. No me estoy equivocando. Porque tengo que matarlo durante... ¿Aparece el lead? No sé. Pero ya vamos a derrotarlo, por supuesto. Obviamente lo mire sin mandarlo. ¿Dónde está acá vos? Que donde estés, ¿no? ¿Te gusta? Espectacular, espectacular. ¿Qué? Estoy sitiando cosita. No, no me da ni experiencia. Así que no sé ni para qué lo mato. No sé ni para qué lo mato. Tienen tres cristales de mana. Un cristal de vida. Como unas 10.000 experiencias me parece, ¿no? Que cuno de 1000. Si, cuno de 1000. Para tener al máximo. Bueno, 16.000, mejor dicho. Pero un día mal esta vez. 16.000 es bastante. Por acá se abrió. Así que por acá no vamos a ir. Ya estamos mendigando experiencias. Así, hasta el rinconcito. Me gustaría llegar con... Con evidencia máxima al... Al... Jefe. Para otro lado, aspiro. Para otro lado. Más arriba. Bueno. Vamos a juntar este ya que estamos. No curo contándonos al salir. Esto da 1000. Pero como... Creo que como cinder tiene máximo me dan 2000. O sea, me dan el doble a mi. No. Vamos al máximo de esto. Bueno, toca pelear. Verás. Complicadas. Tengo algo de miedo. Por eso estaba aterrando en venir hasta acá. El último lead. Y el más difícil. Por cierto. Por eso me dejé el... El super. No te veo. No te veo. Una feita complicada. Porque estamos súper chetados. Pero... Se lo ponen difícil. A nada de subir... Al tope de nivel. Pero a nada. Los elementos me refiero. Nos quedan cuatro mails. Y nos quedan dos cristales de maná. Nos quedan uno solo. A ver. Nos quedan dos cristales de maná y uno de vida. Ahorita que... Nos faltan un par de cositas. Y parece que con eso llegamos a tope de nivel. Oye, Spiro. ¿No puedes subir acá? O sea, me está diciendo que no vas a subir. Vamos a empezar a volar. Unos cincuenta de maná y real. De... Experiencia. Ahora me está diciendo que no subís. Ahora me está diciendo que no subís. Ahora me está diciendo que no subís. Dios mío. Bueno. Tengo que hacer un parkour ahí. Sinceramente no me acuerdo. Pues... Como que no me está funcionando, ¿no? ¿Alguna experiencia? Por esto por acá no se puede subir. Eso está más que evidente. Aunque si me tiras las de arriba supongo que podría llegar. Ahí está... El... El ansiado. De vida y el maná. Tanto que me ha estado complicando, ¿no? Tanto que me ha estado complicando, ¿no? Dos mil experiencias para Spiro. Con una gran duda existencial. ¿Dónde está la otra? Hoy tenemos vida máxima. Todos los cristales de vida de Spiro. Todos los cristales de Spiro. Todos los cristales de vida de... Eh... Sí. Mi espalda. Un cristal de maná. ¡Si! 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 No me acuerdo donde estamos! El ultimo cristal me hará y no me acuerdo en el otro. Por acá no, verdad? No, pero ahí no me suena que. Ah, ya está. Ahí vamos para subir acá. Pues no. Se mete volando y llegamos. Tanta vuelta que me doy. Bien, Spiro, llegaste al máximo. Hizo lo que quería. Esperando eso. Así de esta manera tenemos el 100% del flow. No falta el cometa al final, claro que sí, pero... Básicamente tenemos el 100%, ¿no? Tenemos dos saliendos al máximo. Tenemos... Y las flotantes al 100%. Y el juego casi al 100%, solamente nos queda la misión final, que es un 2% obviamente. Pero todo lo que es extra, no tenemos al 100%. Así que bueno, acá vamos a ir dejando ya el capítulo final. Luego de la cinemática, si es que sale, que no me acuerdo si es la cinemática. Pero bueno, ya vamos a irnos del nivel. Eso sí, vamos a cambiar de madura, que me gusta más esta. Ya necesitamos tirar super, porque matamos a todos los élites. Así que vamos con mi conjunto preferido. Claro que sí. Y realmente no sé para qué hago esto, pero me gustaba el caminito que iba por la pared. Así que vamos a usarlo, ¿no? Vámonos. Bueno, de esta manera llegamos al final del capítulo del día de hoy. En el siguiente capítulo veremos qué tal nos van en el enfrentamiento final contra Malefor. Les mando un gran saludo a todos, nos veremos en más aventuras. Hasta otra. Cuídense.